Hola, que tal amigos. Bienvenidos a este top de las 10 muertes más brutales en el GTA Vice City. Bueno comencemos antes de que empiece a llover XE. Bueno lo primero que vamos a hacer es colocar una retonación C4 a esta motoneta para ver que pasa. Nooooooo. Pero que rayos, me he quedado sin gasolina, tomaré el bus o llegaré tarde a mi trabajo. Bueno ya he perdido el bus y tardará 12 horas en volver, y ya es la quinta vez que me pasa en esta semana creo que ya me despidieron. Mejor me mando a volar de una vez. Ahora vamos a intentar colarnos en la comisaría. Bueno parece que no hay nadie. ¿Pero qué es esto? Dice que avancemos, yo no sé inglés XE. A auxilio ya se dieron cuenta, corramos. Aux me dieron en la pierna ya estoy herido creo que ya no siento mis pies ya no puedo correr veo todo borroso. ¿Eres tu abuelita? ¡Eres mío! Pero que noche más tranquila, aunque es muy tarde mejor me voy a mi casa. ¿Pero qué es esto? Un tanque ha caído del cielo, otro tanque. Creo que seré millonario XE. Ahora están apareciendo más tanques. Voy a acercarme para intentar tomar un... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Me acabo de ver la película Rápidos y Furiosos 2 y ahora quiero intentar la maniobra de Brian Oconer saltando el puente. Espera ¿dónde se activa el nitro? Pero que he hecho al final decía, no intenten hacer las maniobras realizadas en esta película, pueden ser peligrosas. Bueno ahora intentaré salvar vidas como un profesional. No soy paramédico pero soy bueno conduciendo XE. Me llegó una llamada. Hay un enfermo en la playa, espero no sea contagioso o no lo montaré en mi carro. Bueno ya he montado al enfermo. Creo que un tiburón le arrancó una pierna. Pero Dios mío ahora que hago, creo que se está muriendo. Mejor vamos rápidamente al hospital, ¿pero qué pasa? No tengo freno nooooooo. Olvidé cerrar la ventana, ahora está entrando el agua. ¿Para qué servirá esta plancha? Pero que calor hace, mejor me doy un chapuzón. Creo que me he perdido. Vamos a preguntarle a esos hombres dónde vive Santa. Hola feliz navidad. Hola ¿qué pasa bro? ¿Alguno de ustedes sabe dónde vive Santa Claus? Claro que sí. Solo tienes que cambiar tu auto por mi bicicleta y te daré la dirección. De ninguna manera. Este es el auto de John Wick, esperen, ¿alguien más sabe dónde vive Santa Claus? Bueno ahora soy el hombre araña, vamos a atrapar a Esmaleante. Saluda a la cámara. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué soy tan fuerte que no me puedo detener? Aaaaaaah solo bromeaba no me arreste oficial. Bueno ahora que me han liberado voy a saludar a mis amigos los polis. ¿Por qué me disparan? Pensé que éramos amigos, soy su buen vecino el hombre araña, vengan les invito unas zonas. Nooooooo señor Star no me quiero ir. Ahora soy Batman, vamos a buscar a Robin porque me ha robado el batimóvil. Ahí está Robin. Detente bájate del auto, aún no pago la factura regrésame mi auto. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Si te gustó el vídeo por favor dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete y no olvides activar la campanita, subo vídeo cada semana, bueno aquí se despide su buen vecino el hombre araña xdxe. Aaaaaah.